Hoy veremos una de las semifinales de esta brillante competencia. No es partido cualquiera. Quien gane hoy se mete en la definición por el título. No se despeguen ni un segundo de la pantalla. El Olympia Stadium se prepara para este gran duelo. ¿Cómo están? Un placer saludarles. Un clima ideal hoy en el Olympia Stadium de Berlín. Bernardo Palomo junto a Mario Kempes. Y hasta por venir este encuentro de ida de las semifinales. Un duelo fantástico. Y el histórico FC Barcelona enfrenta el Chelsea. Ojalá sea de un partido de ida y vuelta. Porque son dos equipos que han demostrado que llegar acá no ha sido fácil. Pero han arriesgado. Ojalá que hoy veamos un partido de semifinal lindo y con goles. ¡Gol! 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 En pantalla, señoras y señores, tienen a los once que hoy defienden la camisita del Barcelona. Tarstegen bajo palos. Frecky de Ion saldrá con Sergio en la mitad de la cancha. En el ataque, Tito Robert Lewandowski. ¡Gol! Es brillante, Mario, caminando por las calles del oeste de Londres. Y de repente encontrarse en este barrio elegante y majestuoso, pomposo, un estadio como Stamford Bridge, enclavado entre el vecindario. Es la imagen espectacular. Sí, realmente lo que pasa es que hay muchos estadios en Inglaterra donde vas caminando nuevamente por la calle y te encuentras en un estadio ahí. En un estadio de un equipo famoso. Y son lindos. Son lindos porque tenés el calor del pueblo. Así me gusta. Estos son los jugadores que defienden la camisita del Chelsea. Vendí bajo palos. Jordiño saldrá con N'Golo Canté en el medio campo. Y arriba Pierre-Emerick. Obo, Meillán formará con Raheem Sterling en la punta de ataque. ¡Nos ponemos las pelas! Cabincen vivo el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League. Obo, Meillán formará con Raheem Sterling. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. Buena atajada. El Barça pierde la pelota. Peligro con Sterling. ¡Ahí está! El primero de esta semifinal. ¡Vaya que queda partido! Pero siempre voy a dar el primer paso. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Y esa habilidad que tiene Aguamellán para dejar a la defensa sin poder hacer nada, consigue el espacio y consigue marcar. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Jules Koundé. Sarejo Busquets recibe. ¿Qué será el día del cumpleaños de este jugador o que le regalaron la pelota? Le dan la ley de la ventaja al Barça. Marcos Alonso. ¡Eso va para Tito! ¡Pone el cuerpo! ¡Bloquea bien la pelota! Kai Havertz. El balón a Kanté. ¡Gran chance! Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Marcos Alonso. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Kanté. Tendrá apoyo Raheem Sterling que se mandó al frente en ataque con velocidad. Mirá que bien como sacó la pelota. La bolsa de Koundé. Este centro que quiere encontrar a Lewandowski. Y ahí la agarró. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verán en la campaña. Señores, ahí tenemos otra vez este centro que fue el comienzo de una gran culminación. Lewandowski ahí, solito, recibe Patia. A esa distancia es muy difícil que no anote. ¡Golazo! 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 Y la pizarra, por ahora 1-1. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Masyn Mount! Raheem Sterling. Kai Avertz. ¡Ahí está parando el peligro! ¡Logra ahogarlo! Desde el córner Rajuna corte para su compañero Formidable la tajada De este arquero ante la llegada de cabeza Hay que tener reacción Para poder agarrar esa pelota Deja ir nomás la pelota Tapa bien para impedir ese cintro Pierre-Emerick como Villan Si lo clava lo gana Impresionante la tapada de Ter Stegen El rival no logra entender Cómo se no fue gol Como en el foque Como en el corto Barcelona pateará Un tiro libre Trocita falta Pedri Ronald Araujo Ahí recibe con D Tito Lewandowski Recibe Pedro Y la pelota Rápido a modificar la idea Presionar para recuperar Mucho ojo Que se viene lateral Para el Chelsea Ahí está Es tuya Reclamala Acá lo que dice el árbitro Es que hay tiro libre Para el Barça Dembélé Parece muy buena oportunidad En el tiro libre ¡Gracias! 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 La desfile el defensor y es gol. Vamos a repetir el tiro libre, realmente le da un efecto perfecto y es el pelota que se mete en el ángulo opuesto. Saca del medio el Chelsea, que quiere responder. Dante, Sterling con el pase. Kai Havertz. Gran control de balón, buscando el momento justo. Aquí va un... El peligro hasta ahí llegó. Dembélé. Juega el Barcelona cerca de la banda. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. Fofana. Es de James. Mount. Ahí está y puede llegar. Sterling. El turno descanté de llevarla. Jorginho otra vez con la pelota. Se puede ganar el empate. Qué bien hace el arquero y la saca del peligro. Eric García. Dembélé. Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase. Rafinha. Dembélé para recibir. Qué flojito ese despeje. Se arroja bien en el tiro. Al cordero al área. A este defensor me parece que le gustan las películas de miedo. Ojo. Qué bien como ha llegado al cierre. Ben Chilwell. Oboméyan. Ahí tienen el premio por la presión alta. Chelsea la tiene que aprovechar. Ahora tiene esta falta a favor. Aquí Mount. Salió el arquero bien a cortar. Rafinha. Rafinha. El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya. Lo busca Lewandowski. Este mal rechaza que está complicando todo. Frenkie de Jong. Koundé la tiene. Buen cintro. Lo queda bien la pelota. Tiro de esquina al centro del área. Despeja. Despeja bien la pelota. Levanta en el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Pasa problemas el Chelsea con la pelota. Busquets. La maneja de Embele. Frenkie de Jong. Pasa bien y supera la marca. Este es para Tito. Bien hecho en esa pero la pelota sigue viva. ¡Qué momento! Mirá lo que se viene ahora en peligro. Se han ido volando 45 minutos con el silbato final. Descanso. Y comienza aquí en la casa de la Champions. El segundo tiempo del partido de ida de la semifinale de la UEFA Champions League. El segundo tiempo del partido de ida de la UEFA Champions League. Ahí está. Jorginho. Uy, cuando termine esto van a tener que ser planos. Tengo que controlar la pelota. Ronald Araujo. Cérico Busquets. Tiene la pelota. Va al ataque. ¡Cólo! Ronald Araujo se va a dar. Dos desventajas le están sacando los contrarios. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. ¿Qué se le puede ocurrir a la entregadora? Porque el partido de hoy realmente ha sido terrible. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra. 3 a 1. Rafinha. Con ella está Erick García. Ronald Araujo. Ahí recibe Koundé. Paneja hoy en la posesión el Barcelona. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Cae Havertz. No consigue robar el balón y será lateral. Ahí llegó la pelota al área. Claro, Cación. Con oportunidad desperdiciada Abrazoque desde el fondo. ¿Qué más conazo el que se está quebrando? Robert Lewandowski, de verdad, convenciendo a muchos. Aquello poco que faltaba por convencer. Bueno, la verdad que la figura ya la tenemos, ¿eh? No lo podemos negar. Patió mucho. Incluso, te digo más, hizo más de un gol. ¿Qué más podemos pedir? Guzmán, Edembele. Sergio Busquets recibe. Le dan la ley de la ventaja al Barça. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Obovedan. 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 Qué bien que tra. Obovedan. 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 Gunde la tiene La volea Se pone por delante de la pelota ¿Qué pasó? El referí como que paró el partido Ahora hay tiro libre Mount Mount Jorginho Con la pelota Havertz Jorginho Una pelota perdida Más que perdida, regalada Hacen un gran trabajo Para sumarse todos atacando Ahora sí, se viene, se viene Ahí lo intercepta Pero el peligro sigue Y han conseguido alejar El peligro era buena Ahí tienen una buena oportunidad de contra Han agarrado mal parada la defensa Solo le va a quedar el arquero Para tapar esto Va bien abajo a defender a Isaac Que lateral Kai Havertz Ahí no, papá Si está adelantado No lo puede No lo puedo creer Busquets regalando el balón Bien, como Superi Se va al ataque Ahí va Tertegue Le tapó Gran acción Para recuperar la pelota En su área Mason Mount Buscando asociarse Pero ahí terminó todo Pedri Marcos Alonso Lewandowski Mal pase que les está costando la posesión Dembélé Dembélé Y el guardameta Que se queda con ese disparo Sin problema Mount Avertz Es suya la pelota Si lo meten remontan Gol Pasa el tiempo Pero ahora la diferencia En menor Marita No sé si el rival Aguantará el resultado O se logrará la hazaña Hay estas distracciones Fernando Son Son de risa Aunque En que la comente Tenga que llorar Porque no se puede dormir Le robaron la pelota Y le convirtieron el gol Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos 3 a 2 En la pizarra Vaya Festival de gol Dembélé Remonte Ya la tiene Mendy La tiene el Chelsea Jorginho Necesita empatar Esta puede ser la oportunidad Pero logran frustrar Un ataque Que se veía sólido Estamos en el 86 a 4 Para que nos digan Cuanto le suman Marcos Alonso Si viene el cabezazo El balón Que ha pasado cerca del poste Momento de cambio Del Chelsea Kai Havertz Mateo Kovacic Han adicionado 3 minutos Han adicionado 3 minutos Más al juego Se le termina el partido El Chelsea Lo van a perder Atentos Y cambia de posesión Ante el ataque De Jong Frink Fue centro de Dembélé Flojito despeje Cuanta plasticidad Se va lejos del arco igual Que control espectacular Pero A donde tiró la pelota Gran resultado Para el Barcelona Con esta victoria Ventaja en la serie Bueno señores Se fue la primera semifinal Con un solo gol de ventaja Para mí Encarar el segundo partido Con un solo gol No te da tanta seguridad Pero Es mejor que el empate O perder El partido de hoy De Robert Lewandowski Debe competir Con uno de los mejores Que ha jugado en su carrera Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó